Tradicional fotografía y entrega de la Memoria Judicial 2015 al presidente de las Cortes Regionales, Jesús Fernández Vaquero. Una memoria que recoge que durante el año pasado la cifra de litigiosidad disminuyó en 1,74% y que además descendió un 4,91% los asuntos pendientes en los tribunales manchegos. En la Memoria Judicial también se incluye un estudio sobre la evolución de la delincuencia en la región. El índice de criminalidad se sitúa en 2015 por debajo del año 2011. Mientras que los delitos patrimoniales que son los más importantes cuantitativamente descienden, algunas figuras específicas como las agresiones sexuales especialmente a menores de 16 años o el descubrimiento de secretos a través del uso de las tecnologías han aumentado de manera importante en el año 2015. De esta manera quedaba inaugurado el año judicial en Casilla-La Mancha. Desde el Tribunal de Justicia reclaman un pacto de Estado que dote a la justicia de más medios y más modernización. Defienden que la justicia es el tercer poder, un baluarte del Estado de Derecho, dicen, y una garantía de un sistema democrático en libertad.